El mas grande El mas grande Entonces voy a empezar por aqui para darnos cuenta Este de aqui que es? Arranque Arranque Entonces empezamos con una arandela Esta arandela no hay problema si yo me confundo aqui No me no hay problema No hay problema Entonces no hay problema Yo me puedo confundir de repente No hay problema Ahí esta Espeso tambien no hay problema Entonces seguimos aqui Retiramos que es esto? Arranque Arranque revoluciona Este arranque lo que va a pasar Es que va a trabajar con un buzo Ah ya Un buzo que es un anillo O bocina O bocina Ahí esta el buzo Listo? Aja Aca pasa algo Aca pasa algo No Que pasa? Falta algo Paso algo Listo Aqui me falta una arandela Chamo 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 devuelve Por favor Acá hay una arandela imaginaria Listo En su caja Y aqui esta el buzo Y aqui esta el buzo Una bocina Un buzo No me puedo confundir Este de aqui no entra Este de aqui si entra Difficile confundirme Ya? A la mala entro Ya? Aqui O escucha aqui Mira a ver Mira donde he puesto la arandela A ver Tiene que ir adentro no? Tiene que ir adentro no? Tiene que ir adentro? Matamoto Ahi va? Matamoto Listo Si muchachos Ahi va Porque este piñon Esta arandela Lo que hace Es que este piñon No se vaya hasta el fondo Distanciador Ya? Entonces ahi Esta arandela Va ahi Distanciador Ahi queda No es necesario que entre hasta adentro No vaya hasta adentro no? Ahi nomas queda Me estaba olvidando Este piñon que es de primera Tiene que ir mirando hacia adentro Por que? Porque este deslizante Ingresa Ingresa Ya? Ingresa No ingresa Esta malo Osea yo lo puedo poner asi Madre No trabaja nada Entonces Tiene que ir hacia adentro Los dos piñones externos Tienen que ir mirandose hacia adentro Ya? Listo Aqui esta primera Un buzo Aqui esta arandela Esta arandela es igualita a esta que me falta aca Igualita Me falta aqui una arandela Este es el telescopio No, ahorita vamos a parar El telescopio Esto de aqui que es? Que seria? Primera Que es esto? Deslizante Deslizante que? Segunda Segunda? Nooo Tercera Cuarta? Tercera debe ser Tercera 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 Aqui por ejemplo Aqui veo que encaja